Dice así, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Repito este versículo, interesante cuando estamos viendo el versículo 3, el avisado, o sea el entendido, el sabio ve el mal y se esconde, pero mas los simples, o sea el tonto o la persona ingenua, pasa y recibe el daño, ve el peligro pasa por ahí mismo. ¿Por qué? Porque es simple, no entiende, se deja llevar por cualquier cosa. Pero el sabio ve el peligro, entonces no va, dice no, ahí está peligro, o sea ve las cosas que están acá. Yo quiero felicitar a los hermanos jóvenes de Mejel y muchos de los que ya están acá trabajando aquí son chicos profesionales. Yo quiero felicitar a todos los chicos que están estudiando, están... Siga adelante, lo que único ruego queridos chicos, no desprenda de Dios, no desprenda del Señor, no desprenda de los caminos de Dios. Por favor chicos, aunque tengas título de tercer, cuarto nivel, sea humilde, tenga las mismas características, sírvalo al Señor, sírvalo al Señor, sírvalo a la sociedad, sé sabio. Dios te va a permitir vivir largos días en la vida, 80, 90 años, si tú vives en obediencia a Dios y vives con sabiduría. Pero si usted no hace caso, haces como quiera, entonces las cosas van peor. Va a fracaso. Y eso es peligro que tenemos, mis queridos hermanos, guardar hermanitos. Quiero también leer que el sabio aprende a escuchar el consejo del Padre. Vamos a leer Proverbios capítulo 13, mire, estamos recorriendo Proverbios. Capítulo 13, versículo 1, dice así. El hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Queridos jóvenes, incluyendo a mis hijos, porque no son perfectos, son humanos y tienen todas sus equivocaciones. ¿Qué queremos los varones, los papás? ¿Qué es el regalo más grande de un hijo hacia el papá? Es que los hijos, 11, nos hagan quedar bien, que respeten, que valoren. No queremos nada de los hijos, hijos, no queremos nada. Solo queremos que aprendan a respetar, honrar a los padres, siempre saludar a los viejitos sin faltar respeto. Tal vez el viejito no acabó colegio, no llegó peor a la universidad, pero él tiene la experiencia de la vida, ya pasó tropezando, cayendo, luchando y alguna vez trabajó a sudor gruesa, alguna vez la mano está hecho callo y mandó 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares, pero pensó que el hijo debía ser el mejor de los hijos. Y el papá está orgulloso cuando el hijo llega a ser profesional, cuando el hijo camina con Dios. Si no importa que no haya dado ni un solo beso, ni un solo regalo chiquito, pero cuando el hijo vive bien, camina bien, ama a Dios, respeta a Dios, entonces ese padre está feliz, dichoso de tener a un hijo o una hija caminando en la integridad. Ese es el regalo más grande, es el regalo más grande, que haya dado eso, que dé un abrazo y diga, papi, gracias por enseñar, tus pisadas me enseñaron a caminar la vida, me tropecé pero levanté porque te vi papá cayendo, pero otro día te vi levantando, tomando la mano y siguiendo adelante, te vi eso y por eso he aprendido de tu vida, y por eso quiero caminar, papi, tú eres importante en mi vida. Yo creo que es importante cuando nosotros estamos pensando en esas cosas valiosas de nuestra vida. Quiero leer casi terminando el mensaje en esta hora, libro de Proverbios, capítulo 9, versículos 7 y 8, dice así, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que se prende al impío se atrae y mancha, no se prendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrija al sabio y te amará. Porque corregir a un muchacho malcriado, a un muchacho perdido, a un drogadito, a un alcohólico, a un chico desaviado aconsejar, no vale la pena, porque peor se pone. Se ríe, se burla, se critica, se escarnece, porque es hijo descarreado. Pero dice, conseja al sabio y lo amará. O sea, cuando el hijo es sabio y cuando el papá aconseja, ese hijo recibe con amor. Querida iglesia, en estos días, algunos de nosotros hemos perdido a nuestros seres familiares, algunos están por perder, y otros ya hemos perdido. Y eso nos duele mucho, nos duele muchísimo. Nos duele mucho en el corazón, ya no lo tenemos. Valore al viejito. Valore a su papá. Esposa, honre a tu esposo. Porque usted está enseñando a los hijos a honrar al padre. Pero de repente, también hay esposas que no honran al esposo. Lo trata mal. Lo basorea. Lo... que el hijo respete. Que el hijo respete. Amala, respétala, valórala. No hables por donde quiera. No es por el hecho de que duerme contigo tienes derecho de decir cualquier cosa. ¿Aló? ¿Están escuchando? Yo creo que es importante esas cosas en la vida. Cuando nosotros nos cuoreman la vida. No es por el hecho de que nos ayude el hijo respetado. Pero la actúación se trata. ¿Qué? No es por el hecho a la manera de que nos ayude a la manera de que nos ayude a la manera de que nos ayude a la manera de que no sé cuánto y cualquier fe para nada. ¿Qué? 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 ¿Se acabó? O sea, ¿cómo puede ser la vida así? Yo creo que si queremos tener una iglesia de bendición, una iglesia de amor, yo creo que es oportuno para respetar y amar todas las cosas y guardar, querida iglesia. Y termino hablando a los hijos. Gracias, hijos, y a los jóvenes, a los chicos que están en los jóvenes los sábados y estaba viendo que la mayoría de los jóvenes que hoy están aquí. Gracias a Dios. Van a tener sus equivocaciones, pero padres, enseñemos lo mejor a ellos. Enseñemos la palabra de Dios. Oren a Dios para que sus hijos elijan lo mejor. Carrera espiritual, carrera profesional, la vida del matrimonio. Ayer estuve un ratito visitando y pregunté a los chicos si tenía atracción por sexo opuesto. Todos dijeron sí. Eso significa que todos dijeron en otras palabras, me dijeron, pastor, queremos casar. Eso dijo. No me dijo así directo, pero en otras palabras, eso quiso decir. Así que los que tienen hijos, mañana su hijo casará. Y hay que ser ejemplos para que ellos puedan tener una familia digna, lleno de gozo, lleno de gracia. Querido papá, queridos hijos, yo creo que es oportuno en esta hora decir sigamos adelante, no se quede mi querido hermano, sé ejemplo y los padres enseñen a los hijos. Los padres hemos cometido grisos. No hay insultos. Algunos padres piensan que da todas las cosas, piensan que es buen papá, pero no hemos dado cariño, no hemos dado amor, no hemos sentado a dialogar, no hemos preguntado cómo está y en eso hemos cometido grandes errores. Mañana los viejitos toca llevar a los nietos. Otra generación. Pero hay que dejar sembrando buenas huellas. Waukikuna panicu una iglesia del Señor y que medios, el único camino que el padre debe escoger es el camino de la etapa. Somos ejemplos con Jesucristo, con fundamento principal de Dios en nuestras vidas. Entonces los hijos, aunque tropiecen, aunque caigan, levantará y caminará. Buenos ejemplos, queridos hermanos. Por eso, padres, tengamos temor de Dios y no solo echemos culpa a los hijos diciendo, el hijo rebelde, la oveja negra de la casa, no diga eso porque nosotros los padres hemos cometido el error de que ese hijo sea rebelde porque nosotros hemos sembrado mal. En esta hora, mis queridos hermanos, pero hay un cambio. Si nosotros los padres buscamos a Dios, sometemos a Dios y nos vemos en 180 grados y ves una iglesia diferente, con mente diferente, con conocimiento diferente, con camino diferente, con vida diferente, con profesión diferente, con matrimonio diferente, con hogares distintas de lo que el mundo vive. Así que camine bien. Tal vez es mucho hablar como pastor. Unos me aman, otros tal vez no. Otros consideran como el más hablador de la iglesia. Pero mientras estoy todavía por acá, caminando, siempre voy a estar hablando alguna cosa. No, ¿por qué la odia? La considero como un padre hablando a los hijos. No lo vea mal, lo vea como un padre, con todas sus equivocaciones, pero deseándole bien para los hijos. Ese es mi corazón.